Nada, creo que fue una semana por ahí complicada porque se habló mucho, se habló de Turquía. La verdad es que por ahí estaba un poco ilusionado porque era un paso para mi carrera, para mi futuro. Económicamente también me venía bien, pero bueno, por ahí las decisiones que toman de pedir una cifra muy elevada, a falta de nada de determinación de mi contrato, me parece medio raro, pero nada, seguiremos acá. Trataremos de seguir en este nivel para que en enero vengan buenas cosas.